El día de hoy acaban de viajar hacia Guayán, luego de realizar todas las diligencias, la comisión que va a instaurar proceso administrativo por la denuncia que usted hizo al director de la UGEL. ¿Qué opinión le amerita? Sí, como bien sabe la prensa, se ha venido trabajando esta denuncia, haciéndolo siguiendo correspondiente, tanto en la parte administrativa como en la parte penal. En lo que respecta a la parte administrativa, ya el director, como lo han escuchado ustedes, ya ha indicado que se ha emitido la resolución instaurando proceso administrativo al director de la UGEL Guarmey por los presuntos hechos de corrupción que he denunciado. Usted ha podido escuchar las declaraciones que él ha vertido a la prensa sobre diversas preguntas y aspectos que él ha tocado. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, sencillamente hay que esperar porque es cierto, se está el día de hoy recogiendo las informaciones, se está levantando actas en las diferentes instituciones educativas y esperamos, pues, ¿no?, de que se lleve adelante todo este proceso como debe ser. Yo estoy vigilante de todo este proceso, como les indico, en la parte administrativa y en la parte penal. Yo confío en que se va a hacer el trabajo como debe de ser. ¿En este momento se van hasta Guayán? Ah, sí, se van hasta Guayán porque Guayán, pues, como se tiene conocimiento, es la institución educativa donde podríamos decir no se ha invertido nada de lo contratado por parte de la empresa Cerro Blanco. ¿Qué le han parecido las explicaciones que ha dado la subdirectora de la institución educativa, José Carlos Mariate? Bueno, la directora indica que todo está conforme, que sí, la empresa ha hecho los trabajos como corresponde, pero yo he alcanzado los medios de prueba, como son fotografías y también videos donde se puede percibir, un video que, por ejemplo, la filmación la hace de parte de la municipalidad, donde se ve que tanto la municipalidad como instituciones también de apoyo, instituciones como ONGs han hecho el trabajo en la institución educativa, incluso sale el director en ese video agradeciendo el apoyo que se le brinda a la institución en este momento de desastre que le tocó vivir a la ciudad de Guarmey. El director ha dicho que van a continuar con estas investigaciones. Así es de cierta, ¿cuál es la denuncia, Mario, que tú haces como poblador sobre este tema del sector de educación, de los gastos que se han hecho, gastos indebidos? Manuel, te agradezco la pregunta. Mira, son 290 mil soles que se transfirieron a la UGEL Guarmey para que se haga trabajo de limpieza de las instituciones educativas. Por ejemplo, los casos relevantes son en el caso de Guayán, el caso de la institución educativa de Garlero, la institución de Garlero, de María Cristina, el Colegio José Carlos Marietti, donde, por ejemplo, vemos que en el Colegio José Carlos Marietti no solamente se ha hecho la limpieza, sino también indica en el informe que ha enviado el director del UGEL a la región, indica que la cantidad que se ha removido también ha sido trasladada a 10 kilómetros. O sea, han habido volquetes que la empresa ha contratado para trasladarlo a esa cantidad o a esa distancia de 10 kilómetros. Igual ha pasado en Guayán, igual ha pasado aquí en el colegio que estamos saliendo, Virgen del Carmen, donde también son 374 metros cúbicos, que supuestamente han sido trasladados a 10 kilómetros. Aquí la directora ha indicado que eso ha quedado en la parte de afuera, y sabemos que eso ha sido trasladado por unidades tanto de OHL, de la municipalidad, y nunca ha habido un traslado de parte de esas empresas, no tienen unidades vehiculares para hacer este traslado. No se ha hecho gasto ahí, es el gasto que ha hecho bien el gobierno central a través del tema de limpieza, pero no la empresa. Bueno, como te indico, la empresa ha sido contratada para hacer el trabajo, pero el trabajo entre lo contratado y el trabajo ejecutado no hay una concordancia, hay una diferencia abismal, por eso es que yo recabando la información de los diferentes directores, he hecho la denuncia, tanto en la parte administrativa como en la parte penal, incluso también tiene conocimiento la Procuraduría Pública Anticorrupción de la Generalitat del Santa, que también pronto estará visitando conjuntamente con la Fiscalía para personarse a las instituciones y recoger toda la información referente a esta denuncia que se ha formulado. En lo penal, como te indico, ya se está en la etapa preliminar, ya se está haciendo las investigaciones y, bueno, también se ha puesto de conocimiento de la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada del Santa y la Procuraduría también va a intervenir en este caso, ¿no? Incluso ya ha personado testigos también en este proceso. Claro, porque hay una, por ejemplo, hay una entrevista donde le hace el comunicador Iván Roncal al director del UGEL, donde dice que él se puso de acuerdo con el señor Malqui para que cobre solamente la cantidad de 95 mil soles y no los 150 mil soles que estaba más o menos estimado ese trabajo. Como si estuviera comprando papas en el mercado donde te dicen un sol 10 y tú le dices 90 céntimos y, bueno, te dices un sol y llegas a un arreglo, ¿no? Así más o menos se ha estado haciendo esta situación en estos trabajos que se ha debido ejecutar al 100%. Bueno, yo te digo que tengo toda la tranquilidad, sé cómo se llevan estos procesos, no hay que vulnerar el debido proceso, sino todo se viene abajo, hay que seguir todas las secuencias correspondientes, tanto en la parte administrativa como en la parte penal, y yo soy un vigilante de esta denuncia porque me he comprometido con el pueblo para ir hasta las últimas consecuencias en esta denuncia que yo he formulado tanto a la DREA como al Consejo Regional, el cual ha instaurado un proceso, ha acordado hacer la intervención de la UGEL Guarmey. ¡Gracias!